¡Come las uvas ya! ¡Come las uvas ya! ¡Come las uvas! ¡No! ¡Come las! ¡Come las! ¡Ricardo, come! ¡Venga, te odio! ¡Es bueno que hay que comerlas! A mí te gustan chiquitinas, ¿no? ¡No puedo! ¡Ay, que no llevo! ¡Gracias! Es peor, ¿eh? ¡Pues tú sí! ¡No, pues! ¡No! ¡Ya! ¡Ya aquí estamos en el 2022! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Primo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Pero, hombre! ¡Mira, don José! ¡Feliz año, don José! ¡Feliz año! Feliz año a todos Sí, señor Me ha costado tragarla La pinza es porque hay que entrar en el año con algo rojo Y se me ha olvidado Entonces me he puesto una pinza de color rojo Feliz año Y que este año sea mejor Ahora vamos a abrir el caba Yo me he quedado medio Abre el caba, anda Feliz año Fantasuegras Exacto, feliz año para todos los que están ¡Ole! El pantalón Un poquito Señor Luis Un poquito de caba Gracias ¿Dónde estás tú? Feliz año a todos los que ya están en el 2022 Chin, chin Chin, chin, Ricardo Oye, brindar, brindar No, no, brindar a la vez todo Claudia, coger una copa ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Tin, chin? ¿Tin, chin? ¿Tin, chin? ¿Tin, chin? ¿Tin, chin? ¿Tin, chin? Feliz año a todos ¡Tin, chin!